Seguimos con información nosotros ahora para en este bloque de Ojo Ciudadano a hablar con Brian Cáceres que tiene ya información para todos nosotros en vivo en este momento. Adelante Brian. Este bloque es presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido. Doctor Paiva y Carlos Antonio López, esta importante intersección, esta importante arteria que sirve de salida de varios barrios de Asunción aquí en la zona de Sajonia, también de la zona barrio obrero para que los vecinos y los colectivos también en este caso salgan de estos barrios y se dirijan ya a la zona del centro de Asunción y de ahí por ende ya también a otras zonas del país. Y esta zona se encuentra así, totalmente destruida, totalmente abandonada por las autoridades, específicamente por la municipalidad de Asunción. Una calle muy importante, una arteria muy concurrida como vemos justamente a esta hora de la mañana al menos muchísimo tránsito, muchísimos vehículos que circulan y son varias las líneas de transporte público que pasan por esta calle, que cruzan aquí por Carlos Antonio López por la calle Doctor Paiva y ya llegan hacia el centro de Asunción y se dirigen ya a otra zona como Fernando Lamora, como San Lorenzo y tienen que transitar o intentar desviar estos baches o cráteres que están aquí en plena avenida Doctor Paiva, en calle Doctor Paiva mejor dicho, a metros nada más de la avenida Carlos Antonio López. Nosotros estamos aquí ubicados ahora mismo y ya desde hace un rato que los vehículos tratan de hacer cualquier tipo de maniobra para poder pasar estos baches, ya sean colectivos, ya sean autos o también motocicletas y por lo que vemos son baches o cráteres bastante profundos los que tenemos aquí en la calle Doctor Paiva y también en algún momento estuvimos observando que incluso para poder pasar, para poder zafar un poco de estos baches que están aquí los vehículos suben por la vereda y ahora hay un poco de agua acumulada Diego López pero no nos imaginamos por ejemplo cuando sean días de lluvia, cuando esto se llene totalmente los vehículos que no conocen o los conductores que no conocen esta zona o caen directamente y rompen todo lo que es el vehículo aquí en estos baches o si es que vienen a una velocidad un poco mayor, un poco más rápida van a salpicar a todos los que están esperando colectivo porque aquí es una zona en donde se espera colectivo, en donde las personas vienen de la facultad, del trabajo y esperan aquí el bus para poder ir ya a su lugar de descanso ya que es una zona de salida de la ciudad de Asunción y está totalmente abandonada con todos estos baches, con todos estos cráteres con el agua servida aquí y con también el asfalto ya bastante deteriorado se ve que ya no es una situación de solamente hace días o un par de semanas sino que es algo que ya viene de hace muchísimo tiempo y que evidentemente las autoridades municipales no están dando una respuesta a los ciudadanos, a las personas que circulan por aquí en sus vehículos y bueno, uno se pregunta también, si es que yo vengo con mi auto si es que yo vengo con mi camioneta, con mi moto y caigo en uno de estos baches y rompo alguna parte de mi vehículo ¿quién me va a pagar? ¿quién me va a arreglar eso? la municipalidad no se va a hacer cargo si es que uno de los ciudadanos viene y rompe aquí su vehículo por culpa de la ineficiencia, por culpa de la falta de gestión o de importancia que le dan a las calles desde la municipalidad de Asunción y este es un reclamo que vemos que se está haciendo hace semanas ya a través de redes sociales y hasta ahora no tiene respuesta a la municipalidad y bueno, al fin y al cabo, finalmente son los ciudadanos, son la gente que transita por acá lo que tienen que sufrir y lo que tienen que tratar es sortear estos enormes baches aquí en la calle Doctor Paiva y Carlos Antonio López repetimos, una importante intersección, una importante arteria para salir de los barrios de la zona de Sajonia, del barrio Obrero de Asunción y luego ya ir a otros destinos de la capital o del departamento central también tenemos, recién veíamos como la gente sube sobre la vereda hecho que vos también marcabas, Brian y una cuestión, vos te imaginás, estamos hablando de autos, motos si vos sos una persona con movilidad reducida o una persona que anda en silla de ruedas o alguien que anda con un carrito de bebé ¿te imaginás poder andar por Asunción? realmente es imposible, es una ciudad que no está pensada para el peatón ni para el auto, ni para nadie y estamos hablando del centro de un populoso barrio ya citaste buenas cuantas cosas que son la universidad a paso del Poder Judicial también un montón de gente circula por esa zona mirá lo que es la calle, doctor Paiva y Carlos Antonio López en el corazón de Sajonia esta es la realidad parece bombardeada una vergüenza una bomba ahí y dejó con esto así que Brian está hecho el reclamo no sé si, esto es de añares, hay que decirlo y últimamente está mucho peor esta calle que es doctor Paiva exactamente y de hecho vemos justamente que la mayoría de los vehículos tienen que pasar por las veredas Diego López, como decían para poder pasar incluso cuando el semáforo está en verde se arma una peor congestión que cuando está en rojo aquí porque los vehículos muchos ni siquiera quieren pasar aquí por esta zona tampoco quieren subir por la vereda entonces cruzan al otro carril y se genera ahí una especie de confrontación también con los vehículos que siguen por el carril izquierdo y bueno, como decían es una zona muy importante porque aquí está cerca el Palacio de Justicia está la Facultad de Filosofía está el Estadio de Defensores del Chaco también porque aquí cuando hay partidos la calle doctor Paiva es la principal zona para poder salir de la zona del estadio y ya ir hacia el centro de Asunción y se encuentra así en esta situación y bueno, hasta el momento no hay respuesta esperemos que pronto pueda haber ya algún tipo de solución de parte de la Municipalidad de Asunción para esta zona que es, decíamos muy importante y está totalmente así abandonada a su suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!